¿Qué es la participación del IADF en diferentes proyectos europeos? Y para toda la comunidad educativa, nuestro centro participa durante este curso en cuatro proyectos europeos. Un proyecto K-103 de educación superior, donde el alumnado de los ciclos superiores puede realizar su práctica en diferentes empresas de diferentes países de la Unión Europea. También contamos con otro proyecto, el proyecto de asociaciones escolares K-229, que se basa en una asociación con un centro francés, donde el alumnado de los ciclos de grado medio de cocina y formación profesional básica pueden realizar estancia en ese centro e intercambio también entre profesores. Y por último, tenemos un proyecto E-Twin.